Yo creo que el mundo no está al revés, lo que estamos al revés somos nosotros. El mundo siguió su curso. Hay dialéctica de Estado, oposiciones y conflictos de Estado. Hay oposiciones de impuestos, dialéctica de imperios. Lo que no hay son conflictos de clase. Ese es un mito tonto de los marxistas que ha tenido que ser superado. Entonces, ¿cómo sustituir aquella lucha de clases? La cambiaron por la lucha de sexo. Entonces aparece toda la parafernalia del feminismo y todas sus ideologías colaterales para tratar de estorbar la comprensión. Entonces ahora hay 120 géneros. Hay géneros relativos. Ya no es importante ser hombre o mujer, sino sentirse hombre o sentirse mujer. ¿Tú crees que hay una más ridícula y locoide que esa? Bueno, esa es la ideología de las Naciones Unidas. Es la ideología de la LGTBI. Han ido sustituyendo la bandera nacional por ese trato pintado de todos los colores. La bandera gay y el orgullo gay. ¿Pero dónde estamos, chicas? Estamos en la perversión de todos. Acabaron con los símbolos. Ey, arrinconaron a las religiones. Entonces, ¿qué es lo que queda? A trinchearse en lo que sabíamos. A ciencia cierta en que no habrá manera de quitarnos los valores de la familia. Los valores de la familia. Una y otra y mil veces habrá que repetirlo. La distinción entre derechos de todos, que es la única manera de que tengan derechos los particulares, los individuos, los grupos, es si somos iguales ante la ley. Entonces, la igualdad ante la ley. Estados basados en el derecho universal de la equivalencia de derechos de todos con todos. Esa equivalencia de derechos, que nos hace iguales ante la ley como valor supremo, es la misma que determina la perpetuación y defensa de la familia, de la persona y de los distintos componentes que tengamos. Es la defensa de los niños, es la defensa de la escolarización, la escolaridad de los niños y que se le enseñen lo que se le enseñó siempre a los niños. No puede ser que ahora vaya un pervertido sexual, escuela por escuela, explicándole cómo masturbarse a los niñitos de 7, 8 o 9 años. Es lo que la izquierda propone, chica. Hay cerebros siniestros detrás de todas estas cosas, en la política, en la economía, en la cultura, en las universidades, en las televisoras, en los diarios, en las redes sociales. Así es. Cómo hacer valer, digamos, los derechos naturales de las personas. Hay que volver a entender muchas cosas. Yo lo único que puedo hacer, recomendar, es estudiar. Lean la gente de Gustavo Bueno Martínez y Gustavo Bueno Sánchez de allí, de la Escuela de Oviedo, Escuela de Filosofía de Oviedo. Lean y oigan, lean y oigan lo que plantea esta gente sobre dialéctica de imperio, dialéctica de Estado. Sobre las defensas de las tradiciones cristianas de las sociedades. Claro, porque allí está, digamos, el punto de agarre de los que no debemos de darnos de salud. En Colombia, la persona más autorizada para hablar de lo que sea, se llama Ordóñez. La tienen de último. Rescaten, rescátenla. En Chile tienen a Katz, rescátenlo con este piazo loco que está en la dirección del país. Y así como Katz, debe haber en cada país una persona confiable en la que pueda uno creer. Ah, pero hay que dar esa batalla, que era malo o no. Hay que pelear, digo, cada vez que digo un animal, esta estupidez hay que decir lo que corresponde, el género que, digamos, el sexo que corresponde, Dios mío. Por supuesto. No hay género neutro.